¿Esto es el consejo? Sí, son muchas las propuestas, fundamentalmente el trabajo de las comisiones que tiene el consejo. Nosotros hace muchos años que estamos en la comisión directiva y venimos trabajando por el enlendecimiento del consejo desde la construcción de la sede que actualmente tenemos en la avenida Castro Barro, en la gestión del predio que estamos consiguiendo en estos días para la construcción de la sede deportiva y social también del consejo. Hay una serie de comisiones que son las que trabajan las distintas especialidades que tienen las profesiones. Nosotros abarcamos contadores públicos, licenciados en administración y licenciados en economía. Y a su vez hay comisiones del sector público, de contabilidad, de impuestos, de empresas sin fines de lucro u organizaciones sociales, actuación judicial. Es decir, hay una serie de comisiones en donde se trabaja, además de la comisión de jóvenes, donde se trabaja fundamentalmente en la capacitación de los colegas profesionales en estas distintas especialidades que son los ámbitos donde trabajan los profesionales en ciencias económicas, en el sector público, en el sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones de la comunidad o organizaciones no gubernamentales como se los conoce habitualmente. Así que es muy fuerte nuestra propuesta en lo que es la capacitación y la formación de profesionales más en los cambios que se están viviendo. Nuestra profesión en este momento está sufriendo un cambio tecnológico importante a través de la AFIP. Hoy prácticamente todos los trámites se hacen a través de Internet, con lo cual requiere de una formación permanente. Y muchas de las cosas que venían haciendo los profesionales hasta ahora se están dejando de hacer porque lo están haciendo los sistemas o lo hace la AFIP con el tema de la factura electrónica, por ejemplo, en el libro de IVA Compra y IVA Venta o las liquidaciones de sueldo, donde también se está incorporando, que se hace a través de la página de la AFIP. Con lo cual, una serie de trámites y de acciones que realizaban los profesionales se están dejando de hacer. Tenemos que trabajar junto con los colegas en la búsqueda de nuevos nichos de mercado para mantener la fuente laboral. En ese sentido, la bolsa de trabajo, que es una de las iniciativas, una de las propuestas que tenemos como lista, es tratar de facilitar la inserción de los jóvenes profesionales. Nosotros tenemos una universidad donde se egresan casi 100 profesionales por año. Si bien no son todos de la Rioja, la inmensa mayoría son acá, con lo cual hace muy difícil la inserción laboral de esos colegas en la actividad profesional, porque la situación económica hace que el mercado sea cada vez más chico. De manera tal que esa es nuestra función, digamos, básicamente por consejos. Son facultades delegadas por ley. El Consejo Profesional es una entidad paraestatal, no tiene facultades delegadas por una ley, no tiene el control de los matriculados. El control de la conducta de esos matriculados, que también es importante. Por eso otro de los objetivos, además del honorario mínimo sugerido, es combatir el ejercicio ilegal de la profesión. Donde hay muchas personas que no tienen título y ejercen, digamos, la profesión, tanto en el sector público como en el sector privado, pero además hay muchos que tienen título y no están matriculados para poder ejercer la profesión. Entonces, también tenemos esa función docente con los que son ingresados de las universidades, de saber que para el ejercicio de la profesión se tienen que incorporar como matriculados al Consejo para poder hacer ejercicio, sea en forma pública, sea en forma privada o como docentes. En cualquiera de los aspectos, tienen que estar matriculados para poder hacer ejercicio de esa profesión. Muy bien. Así que, Sabiola, disculpe, el costo para matricularse, y en este momento trae... Mil pesos, mil doscientos. Mil pesos, es un costo bastante económico. Y la matrícula mensual que se paga por la actividad independiente es de 350 pesos. Y tenemos un arancel diferencial para aquellos que están en el sector público que no presentan trabajos, que es de 200 pesos. O sea que el costo de la matrícula no es limitante. Claro que sí. Bueno, yo quiero destacar que esta comisión que está actualmente, y digamos por eso la lista es oficialista, ha tenido una gran apertura por los jóvenes profesionales. La comisión de jóvenes es la que tiene, digamos, la tarea de incorporar a los jóvenes que están egresando y a los jóvenes que ya tienen alguna, digamos, experiencia en la profesión para que se incorporen como parte activa de este consejo. De modo que el hecho de que en estas elecciones, que por primera vez después de muchos años se presenta otra lista, el gran desafío también es este, de que si la comisión obtiene la mayoría de los votos y eso y vuelve a reelegirse, vamos a convocar a trabajar en forma activa la otra lista, porque en realidad la tarea es importante, acá el contador acaba de señalar, los nuevos roles de la profesión nos obligan a nuevos desafíos, por lo cual los jóvenes tienen una ardua tarea, pero tienen que incorporarse a través del consejo, que es la guía, es quien los contiene y que los va a preparar. Nosotros tenemos un convenio con la universidad, con la UNLAR, y tenemos una doble vía con ellos, van mucho desde el consejo, desde las comisiones, que se refería al contador, las comisiones van a la universidad como para ilustrar a los jóvenes sobre los futuros profesionales, ¿no es cierto? Generalmente vamos al último año de la carrera como para ilustrarlos en determinadas problemáticas, ya sea en parte de resoluciones técnicas, suelen ir a nuestras secretarias técnicas, van los jóvenes profesionales a invitarlos a que participen en la comisión, va la comisión de sector público a exponer sobre la problemática del sector público, como para que los futuros profesionales entren ya en relación con la gente del consejo, sepan cuál sería, digamos, a brindarles, abrirles las puertas para que ellos participen. Y por ahí la duda de parte de los estudiantes, más los que están próximos a graduarse, eso es práctica. Sí, seguro. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Todo nos ha pasado. A todos nos pasa. ¿Podemos seguir preguntando respecto a los comisiones con otras instituciones? Sí, sí. ¿Me parece? Sí, claro. Sí, claro.